¡Me chico! ¡Ay, está grabando! ¡Ven por ahí, pues! ¡Mabro, di hola! ¡Hola! ¡Aca! ¡Pues a la cámara, di hola! ¡Pero vayan para esto! ¡Ese era tanto día! ¡Lo dejo para que vayan por aquí! ¡No! ¡Ay, no! ¡No es mío! ¡Te va a dar un beso! ¡Zapá! ¡Zapá! ¡Fíjate que vení! ¡Y yo con cara de tengo! ¡Fíjate que vení, puto! ¡Pero ve chico para ver aquí! ¡Sí, hola, te digo! ¡Zapá! ¡¿Cuál te está grabando?! ¡Zapá! ¡Zapá! ¡Yo le agregue muchas cosas! ¡Ya! ¡Ya nadie se la unió! ¡No, me disculpo! ¡No fue! ¡No, ve, 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 ve! ¡Pero! ¡Un beso, un beso, un beso! ¡Uy, te va a hacer eso! ¡Pero! 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 ¿No quería tocarle como becador? ¡Cuidado, no voy a ver a nadie ahí! ¡No! ¡Pulgas, pericotas! ¡Ah! 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 ¡Ah no correa el perro, pues! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no correa el ruto! ¡Ah! ¡Ahí está bañando! ¡Está conmigo!